Música Es una feria boutique, felices del lanzamiento de esta sexta edición de la Feria de Artesanías del Mercosur que es organizada por la Fundación Artesanías Misionera con el apoyo financiero del Consejo Federal de Inversiones y del Gobierno de la Provincia de Misiones Este año entre las novedades que tenemos la participación de nuevos artesanos como ser los chilenos y también Uruguay Siempre yo recalco que el 50% de los artesanos que están presentes son artesanos misioneros y artesanos de la República Argentina además de las presencias internacionales que son Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Ecuador, Perú y este es el tercer año que participa la República Socialista de Vietnam con sus artesanías Silvana, ¿la participación de los artesanos cómo se selecciona o es libre? No es libre, tiene todo un procedimiento se empieza la inscripción a través de la página de la Fundación Artesanías Misionera donde remiten fotos y hasta sus artesanías hay un consejo que es la Facultad de Artes de Obrera quien selecciona las mejores artesanías que van a estar presentes a partir de allí se los notifican y así es la participación de los artesanos en la feria ¿Es una apuesta de distintos organismos que colaboran? Sí, por supuesto, como siempre desde el gobierno de la provincia, desde el gobernador el licenciado Paz Alacua, nuestro conductor el ingeniero Carlos Rovira y toda la gente que trabaja en los diferentes organismos del Estado colabora para que estas cosas sucedan porque si no, como siempre digo, la unión hace la fuerza y es la única manera de hacer cosas, ¿no es cierto? Es una feria que nos distingue a nivel internacional esa guarda guaraní que se ve ahí en el mate, en el termo nos distingue, o sea y tiene que ver con el Mercosur tiene que ver con Brasil, con Paraguay, con Misiones con Argentina entonces digo, en ese sentido me parece un dato sumamente importante de hacerlo en Iguazú por la proximidad también de los dos países hacerlo en el marco de lo que es un fin de semana largo y que esto le da, como decía hoy, el valor agregado que le hace falta, siempre le hace falta a nuestros destinos tanto destinos desarrollados como aquellos emergentes siempre es importante porque pone, digamos, a mucha prensa mucha promoción, mucha difusión y eso hace de que cada día más se acentúe Misiones como una provincia turística